Se te cayó el tabaquito, se te cayó el tabaquito ¿Por qué? Está muy viejito ¿Por qué? Está muy viejito La muchacha lo persiguen, la muchacha lo persiguen ¿Por qué? Tiene buen gustico ¿Por qué? Tiene buen gustico La muchacha lo persiguen La muchacha lo persiguen ¿Y te quedaste sin tabaquito? La muchacha lo persiguen ¿Por qué? ¿Por qué?